Música Los ciudadanos y quiero poner en su conocimiento y en conocimiento de los ciudadanos que tomé la decisión de sancionar del pago de la tasa de entrada de vehículos en suma de los vados, de todos los vados de Vigo durante los 99 días del periodo de alarma En esos 99 días prácticamente ningún vado se utilizó, muy poquitos porque quedamos recluidos en las viviendas y singularmente no se utilizaron los vados de los establecimientos comerciales Pero esta reducción, exención del pago del vado durante estos 99 días es para los 5.419 vados que hay en la ciudad para todos Debo decir además que tomé una segunda decisión y es que en este año voy a hacer una bonificación del 100% de las siguientes tasas e impuestos La tasa de actividades e instalaciones se bonificará al 100% para locales de hasta 150 metros La tasa de licencia de obras y de adaptación de locales y actividades se bonificará el 100% y el ICIO impuesto de construcciones vinculado a obras de adaptación de locales se bonificará se bonificará también en un 100% ¿Qué pretendemos? Pretendemos eximir de tasas e impuestos a las actividades e instalaciones de nueva implantación en la ciudad en el año 2020 y por tanto lo aprobaremos en en el Pleno y haremos esta bonificación del 100% en la tasa de actividades e instalaciones en la tasa de licencia de obras de adaptación de locales y actividades y el ICIO que es un impuesto como ustedes saben al 100% y los en 0 4 0 0 2 2 4 2 2 y 2 Gracias por ver el video.